El armadillo gigante es una especie de mamífero que habita en selvas tropicales del este de Sudamérica y se extiende en variados hábitats tan lejanos como el noroeste de Argentina. Es el armadillo actual de mayor tamaño. Su tamaño de cabeza a cola es de 150 a 160 centímetros de los cuales 50 centímetros corresponden a la cola. Su peso es de aproximadamente 60 kilogramos. Tiene una armadura ósea que le cubre el dorso y los costados pero a pesar de parecer muy rígida es bastante flexible. Su olfato es muy bueno para detectar en donde se encuentran sus presas. Los otros sentidos no los tiene bien desarrollados, de hecho no distingue colores pero esto no tiene importancia ya que es un animal de costumbres nocturnas. Es un mamífero casi solitario solo se le ve acompañado cuando consigue pareja. Viven aproximadamente entre 2 y 15 años. Habitan en áreas de dispersión muy amplias. Su dieta se compone de hormigas, termitas, lombrices, arañas, gusanos, larvas, etc. Pueden llegar a consumir toda la población de una cueva de termitas. Viven en cuevas construidas con sus poderosas garras que utilizan también para buscar su alimento desenterrando larvas de insectos, bulbos y tubérculos donde las plantas almacenan reservas o abriendo los hormigueros y termiteros para capturar sus habitantes. El único depredador es el hombre que lo caza inmoderadamente para utilizar su coraza como adorno y su carne como alimento exótico. Actualmente su estado de conservación es de vulnerable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!